La Feria de Arte más antigua del mundo abrió sus puertas en la ciudad alemana de Colonia. Se trata de la ArtColoch 2017, que empezó su 51 edición con la presencia de 200 galerías de 28 países, centradas en los clásicos modernos y el arte contemporáneo. Obras de alrededor de 2.000 artistas, desde autores consagrados a vanguardias representadas por jóvenes galerías de emergentes, se dan cita hasta este sábado. La Feria de Colonia presume un año más de haber reunido las galerías más importantes del panorama internacional, a las que ha añadido novedades como Gagosian, David Gordansky, Daniel Templon y White Cube. Con una amplia gama de precios destacan obras de Ernst Ludwig Kirchner o Fernando Botero que superan los 3 millones de euros. Como en cada edición hay también piezas provocadoras que no han tardado en suscitar polémica en el que un Cristo desnudo crucificado da la espalda a los espectadores.